Oye mi pana paquipeño, me dicen por ahí, ¿qué tal el cruce del muro? Preguntan, muéstranos un poco cómo se cruza el muro, dicen nuestros seguidores. Chequealo, míralo, así se cruza el muro, señores. Por supuesto, hay muchas formas diferentes como para cruzar. Alguna vez solo con lazos, hay otros sin lazos, sin escalera. Y otros pasan rebasando, como que si no estuviera el muro por ahí, por supuesto. Véalo, obsérvalo con tus propios ojos. Ahora bien, nos dicen también cómo es cruzar el desierto paquipeño. Pues el desierto se cruza de una manera distinta, diferente. Hay desiertos de tres días, desiertos de quince días, motivo de que hay mucha vigilancia o a veces también el camino es muy largo. Por ejemplo, como observa ahora mismo, viendo los cerros, tú puedes ver, tú puedes ver los cerros que se encuentran ahí. Se ve que está muy cerca, pero al caminar, eso no está cerca, eso tarda horas, días para llegar en un cerro. Es por eso hay grupos, caminan de noche, los que caminan de noche descansan de día. Y los que caminan de día descansan de noche, buscando la forma como para poder cruzar ese desierto, ese camino largo. Dicen que si habrá cansancio, por supuesto, habrá cansancio, habrá sed, habrá dolores de espinas, más cansancio de la subida y bajada, porque en el desierto se encuentran subidas, se encuentran bajadas y se encuentran planos. O sea, se camina en los diferentes formas. Así que señores, si quieres escuchar más y ver más videos como estos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Mero Paquipeño 502, suscribirse, deja un like, un comentario, pues en el siguiente video les enviaré un saludo. Así que no te olvides de suscribirse en nuestro canal de YouTube, El Mero Paquipeño 502, búsquenos y suscríbete para más videos como esto, La Vida del Inmigrante, El Camino hacia los Estados Unidos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!